Desde Silvia Marinelli, un año más, queremos desear a nuestras amigas y sus familias que la magia de la Navidad entre en vuestros hogares y los llene de salud, felicidad, amor y paz, sobre todo paz, y también confianza en el año próximo sea mucho mejor para todos. También queremos tener un recuerdo muy cariñoso para los que nos han dejado este año y para sus familias. Os esperamos en Silvia Marinelli, en calle Villafranca 4, en el centro de León. Desde la cafetería-restaurante en la Isla Omama, os deseamos felices fiestas. Desde la Casa del Embutido, os deseamos unas felices fiestas. Pues si hablamos de emprendimiento rural, en la zona sur de León no podemos dejar de hablar de la huerta de Fresno. Estamos en Fresno de la Vega, sede de la huerta que ahí está ya Ángela esperándonos y nos va a contar una vez más cómo ha sido la trayectoria de esta empresa, que yo creo que es cabecera de todo lo que es producto agroalimentario de toda esta zona. Yo creo que ha sido cabecera y pionera. Vamos a hablar con Ángela, que ella está aquí con el micropuesto. Bueno Ángela, el venir aquí a la huerta, pues yo creo que ya no es para mí, no es ninguna novedad para los espectadores, para muchos de ellos tampoco. Es un sitio donde siempre hay que venir por la amistad que nos une primero con tu familia. Y luego por los productos que son imprescindibles, pues en una cocina, en una mesa, en una alacena de casa, ¿verdad? Y es así, Fernando. Y además es que si visitamos la zona sur de León, Fresno de la Vega, no podemos olvidarnos de visitar la huerta de Fresno, ¿no? Que es donde es el origen de este pimiento morrón envasado que tenemos el gusto de disfrutar todo el año. El pimiento morrón ha sido la cabecera del nacimiento de esta empresa hace 20 años. 28, 29 años. 28, 29 años. Tiempo vuela. Sí, es un capricho, es un empuje que quiso dar tu padre y que dice, bueno, ya está bien de solamente sacar y vender el producto fresco. Vamos a hacer algo más. Exactamente, exactamente. Antes Fresno de la Vega se dedicaba a eso, ¿no? Y se sigue dedicando a día de hoy. Vender a granel el producto, el famoso pimiento morrón en fresco. ¿Pero qué pasó? Y dijimos, bueno, vamos a añadir ese valor y poder disfrutar de ello envasado. Y la huerta de Fresno efectivamente fue una de las pioneras con este pimiento. El pimiento fue el inicio, pero al día de hoy, es que se me va la vista para allí. A día de hoy, ¿cuántas referencias tiene la docencia? Pues tenemos como 20, 23 referencias. Sí, porque hay productos que los vais cambiando, los vais quitando y tal, pero luego hay otros productos que han nacido y se han quedado. Sí, empezamos con el pimiento morrón y con ese pimiento morrón tenemos el formato pimiento asado, ¿no? El más conocido. El más conocido, pero la receta tradicional, tradicional del pimiento es el entrecallao, ese pimiento entreverao. Pero bueno, aparte de ese pimiento, ¿no? Siguiendo con el pimiento también, Fernando, hemos elaborado mermelada, por ejemplo, de pimiento asado. Sí, eso sí que es un paso extraordinario. Que ahora, de cara a estas navidades, con un entrecoto, incluso con un pescado, está buenísima. Y luego, pues la huerta de Feresno, aparte de estas conservas vegetales de cosecha propia, que tenemos las fincas aquí al lado, pues nos hemos dedicado también, o nos estamos dedicando más bien, a los platos preparados de cuchara, calentar y comer. Que tenemos la novedad, que lo hemos, decías tú, lo hemos presentado muchas veces. Es lo mismo. Esto es lo último de lo último. Lo hemos presentado muchas veces, pero lo habéis probado ya. Sí, yo sí que lo he probado. Yo sí que lo he probado, porque esto es un cocido, le falta la carne. Sí, lleva panceta de entrepeñas, chorizo, la berza de asa de cándaro y el garbanzo pedrosillano, el chiquitito, el fino. El fino. El finito. Que esto es simplemente lo que hemos dicho siempre, al baño María, al fuego chuchu, muy suavecito, o al microondas, pum pum. Pum pum, sí ya está, es que ya viene preparadísimo para comer, sin sal añadida, natural, 100%. Y luego ya pues las tradiciones de las alubias, de los garbanzos, todos preparados unos con setas, el otro con... El otro sin setas, el otro con gambas, variedad, en la variedad está a gusto. Y luego uno de los más vendidos es la salsa de jalapeño, jalapeño maduro. Éxito en este formato y el pequeño, que se demandaba mucho el formato pequeño, que le decía a tu padre, es que esto tiene la boca muy grande, que no sé qué tal. Y el otro muy manejable. Lo que pasa es que al final se acaba rápido, Fernando, porque lo utilizamos para todo. Para salsas, para aderezar carne... Para las ensaladas. Para las ensaladas. Yo lo he hecho a la ensalada también, es que yo soy alpicante, me llama mucho la atención. Sí, sí, pues con todo, con todo. Oye, otra cosa también muy novedosa que me gusta mucho, y es esto, en los tacos de puerro. Esto es otra cosa espectacular. Esto es una conserva creativa, porque tenemos que estar continuamente pensando cositas nuevas y originales. Y en este caso son tacos de puerro en vinagreta especial. Esto es un aperitivo para estos días que, bueno, ya estamos acabando la parte de festivo y demás, pero bueno, todavía queda mucho festivo y mucho año por delante. Claro, por supuesto. Por supuesto, nuevo año, nuevas oportunidades y nuevas tendencias. Tenemos aquí el rincón este que habéis preparado con el pequeño regalo, con estuchados, con cosas muy elaboradas y preparadas. Pero aquí tenéis un recinto que esto es novedoso, ¿no? Son los galardones y los premios que habéis conseguido en la última época. Sí, nos han otorgado el premio El Mejor Productor Leones 2022 por la Academia Leonesa de Gastronomía. Qué bueno. Lo cual es un honor grandísimo y, bueno, tenemos diferentes premios como La Mejor Tapa de León 2022 y, bueno, un poco ir haciendo cositas y que este trabajo se vea reconocido día tras día. Exacto. Ese esfuerzo que ha sido muy grande, muy grande. Tú lo has vivido desde niña. Yo lo he vivido, fíjate, desde el primer día. La vista con tu familia desde hace muchos años y he ido viendo cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo, cómo ha pasado etapas muy duras, muy duras, muy duras. Pero al final son estas cosas, ¿no? Sí. El empuje que te hace tirar para adelante. Por supuesto que la gente valore un producto artesanal, natural, que sea de la zona autóctono y que además esté buenísimo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que vendéis vino también? Que te veo aquí una botita de vino. Sí, y además es de un compañero, ¿eh? Elaboran unos vinos de excelente calidad que, Fernando, si quieres, podemos ir a visitarlos. Ajá. También otro productor de los nuevos, de la zona, ¿no? De la zona. Un chico joven también, segunda generación, que está empujando por el negocio. Sí, solotero. Yo he estado, hemos estado ahí, Pablo y yo también, haciendo un reportaje en una ocasión. Pues vamos para allá y nos lo presentas. Perfecto. Venga. Desde Carnicera del Corte os deseamos unas felices fiestas y un feliz año nuevo. Quiero dar las gracias a todos mis chicos de la Taberna de Colón y desear unas felices fiestas a mis clientes y amigos. Oye, cerquita de tu pueblo, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿A 4 o 5 kilómetros? Sí, al lado mismo, al ladito mismo. Sí, sí, con villas de los solteros. Bueno, y bodega solotero no tiene pérdida, ¿no? No tiene ninguna pérdida y además que, como estamos en la zona, tampoco nos podemos olvidar de visitar solotero. Sí, señor. Bueno, pues nada, te dejo ahí, que creo que Carlos estaba, le he visto asomar a ver quiénes damos. Y ahí os dejo, con Ángela, Carlos, venga. Hala, vamos a hablar con él. Bueno, nos encontramos en las bodegas solotero. ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien. Una bodega que está en la sexta añada, si no me equivoco, ¿verdad? Es la sexta añada, la que acabamos de meter en la bodega, es la del 2022, es la sexta añada y, bueno, muy contentos con cómo están saliendo las cosas. Claro, porque es que además tiene un vino espectacular, Carlos. Explícanos un poco qué podemos encontrar en solotero, qué clase de vinos o referencias tenéis y un poquito, pues, la historia, ¿no? Y luego te hago una pregunta que tengo mucha curiosidad. Perfecto. Y nosotros trabajamos con cinco referencias de vinos. Trabajamos con un rosado y dos tintos, siempre de pleto picudo 100% y de viñedo propio. Y para los blancos trabajamos con albarín blanco siempre. Apostamos por las variedades que son autóctonas de la zona. Entonces, el rosado lo hacemos con la técnica ancestral del madreo y después tenemos dos tintos, uno joven que no ha pasado por barrica y un crianza de 23 meses. Un crianza de 23 meses que después lleva un añitito en botella y, bueno, es un vino, pues, un poco más complejo, más enfocado a comidas potentes. Y después trabajamos dos blancos. Con el albarín hacemos un abocado, que abocado quiere decir que tiene la entalada un poquito dulce. Este ahora mismo le tenemos agotado en bodega. Fue un experimento que hicimos el año pasado y salió bastante bien. Y está gustando. Y le tenemos agotado. Vamos, le he quedado yo con una cajina para ver cómo evoluciona, para ver cómo lo hacemos el siguiente año, pero no nos queda nada. Y después tenemos otro que es seco del todo, que no tiene nada de dulce. Y son las cinco referencias que trabajamos. Muy bien. Y, Carlos, ¿por qué estos nombres? Por ejemplo, al pieto picudo tinto, ponjal, ¿por qué tenéis estos nombres tan peculiares? Por ejemplo, aquí tenemos otro, que es el pieto picudo rosado, que se llama Papaígos. Sí. La historia de los nombres viene... Aquí se hizo una reconcentración parcelaria, pues, hará, no te voy a decir la fecha exacta, pero hará 15 años, 14, 16, una cosa así. Sí. Entonces, mi abuelo tenía viñas. En los parajes donde tenía las viñas mi abuelo eran el paraje de Papaígos, el paraje de Ponjal y el paraje de Granejo. Entonces, rescatamos esos nombres para ponerlos en nuestros vinos. Nada. Bueno, muy bien. Claro, es que yo tenía la curiosidad, porque cada uno de ellos tiene un nombre muy peculiar. Vemos que vais con muchísima fuerza. ¿Qué expectativas tenemos de cara a este nuevo año? Pues las expectativas son, pues, seguir creciendo poquito a poco. A ver, empezamos con muy poquita cantidad. Hemos ido metiendo depósitos poco a poco, de otra añada tras añada. Y, bueno, la gente parece que está respondiendo bien. Tenemos mucha ilusión y, oye, cada vez van saliendo más botellas de la bodega. Y, oye, lo que queremos es llegar a cuanto más el número de personas, pues mejor. Exactamente, exactamente. ¿Dónde podemos encontrar este vino tan espectacular, Carlos? Pues, aparte de en la bodega, que tenemos la tienda para cualquiera que se quiera acercar, lo tenemos en Navatejera, que lo acabamos de meter. Mira, yo en una tiendita que se llama la Tiendita de Eva, que está en la rotonda de la Casa Asturias. Y después lo tenemos en León, en una tienda que se llama 24-7, que está allá al lado de la estación de tren. Y en una tienda que se llama El Salero, en la calle Cantaderos, en frente del restaurante Bicuc. Bueno, pues muy bien, ya tenemos unos puntos. Y lo bueno es que también tenéis tienda aquí en la bodega. Sí, por supuesto, cualquiera que se acerque, puede, vamos, yo siempre voy a probar el vino, porque, oye, hay que llevarse siempre algo que te guste. Exactamente. Entonces, a partir de que después lo prueban, hablamos con la gente, si gusta, gusta, y si no, pues oye, tan amigos. No hay nada mejor como visitar la bodega. Y aparte de estos puntos, estas tiendas, ¿no? Y estos puntos donde poder encontrar estos productos, Carlos, ¿también tenéis tienda online? Sí, nosotros a través de la web solotero.es, encontráis todo el catálogo de vinos que tenemos, con las referencias, una breve explicación de cada vino. Y a través de ahí podéis pedir y enviamos a toda España. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias, encantados de haber estado aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y toda la suerte del mundo, porque este vino se bebe solo. Muchísimas gracias, Ángela. Desde Cárnicas el Llano, le deseamos felices fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro año más, desde el Café Bicho 13, os queremos desear unas felices fiestas. Feliz Navidad y feliz año 2023. Y os esperamos aquí con el buzón para las cartas a Papá Noel y con nuestras tapas. En especial este caldito de calamocos, donde decía mi madre y que estaba todo muy rico. ¡Felices fiestas! Bueno, pues como finalí del emprendimiento rural que hemos estado visitando en todo lo que es la avenida desde Palanquinos a Valencia, Juan Juan, estamos ya a la puerta del alcalde de Valencia, Juan Juan Pablo. Nos está esperando, ya le hemos puesto el micro, con lo cual, a empezar con él. Juan Pablo, ya hemos hecho la presentación, ya estamos aquí dispuestos a que nos cuentes cosas de Valencia de Don Juan. Valencia de Don Juan, punto de referencia, no solamente de los asturianos, punto de referencia de todo el que quiera venir a divertirse, a pasarlo bien, a disfrutar en el verano. Por supuesto. Pero ahora estamos en invierno, estamos comenzando un año 23. Un año 23 que se presenta magnífico. Pero, ¿qué pasa con Valencia de Don Juan en esta época del año? ¿Está triste? ¿Cómo está Valencia de Don Juan? Pues Valencia de Don Juan está, no voy a decir que hibernando, el invierno evidentemente sabemos que es muy duro en esta localidad, en el sur de León, pero con muchas cosas para hacer. Seguimos pudiendo hacer muchas cosas y llevamos actividad a lo largo de todo el año. Bueno, lo de que Valencia de Don Juan es solo de verano, yo llevo diciendo desde el año 19 que Valencia de Don Juan de verano, pero también de invierno. Y de en verano para venir a disfrutar y de invierno para venir a disfrutar, a vivir y cosas, muchas cosas que quiero que me cuentes. Vamos a sentarnos un poquito. Vamos allí. Hemos salido desde Palanquinos, hemos cogido la carretera que cruza Cubillas, Fresno, todo esto, hasta llegar aquí. Hemos visto que está Quesos Preizal, que tiene un montón de premios. Hemos parado con Cascallana, Guardientes, con Solotero, Vinos, lógicamente con la huerta de Fresno que está colaborando con nosotros y hemos llegado aquí. Sitios para ver el emprendimiento rural que existe, que existe en esta zona. Y Valencia de Don Juan es la capital de toda esta comarca. ¿Y qué ofrece Valencia de Don Juan al que se quiere instalar empresarialmente hablando? Pues mira, lo que ofrece y es uno de los trabajos que hemos desarrollado a lo largo de todo este manato es nuevo suelo industrial. Desde hacía más de 12 años no teníamos suelo disponible en el polígono industrial y el tesoro. El tesoro que está saliendo en dirección a... A Mayorga. A Mayorga. Efectivamente no disponíamos de suelo industrial. Y algo en lo que hemos estado trabajando duramente aún en la época de pandemia que fue un poquito más complicado pero que hemos logrado sacar adelante 23.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial. Que ya está disponible. Ya está disponible. Ya tiene la categorización en el registro de la propiedad de suelo urbano de uso industrial. Y estamos en estos momentos en fase de licitación de algunas de las parcelas para que se puedan implantar nuevas actividades. Tenemos en marcha un proyecto muy relevante, muy potente que se va a desarrollar en el próximo futuro del que no podemos decir más todavía por ser que tenemos que seguir trabajando sobre ello. Pero esa es la ilusión que tenemos, ¿no? Todo el vecino de Valencia de Juan, todo el amante de Valencia de Juan, saber que el futuro no se para, continúa. Fundamental. Si queremos fijar población en el medio rural y nosotros como centro, como cabecera de comarca en el sur de León, tenemos que trabajar por que haya un abanico de posibilidades para trabajar tanto el emprendedor a pequeño nivel en un negocio pequeño como disponer evidentemente suelo industrial para que se puedan desarrollar nuevos proyectos ya de un tamaño mediano o incluso grande. En el próximo futuro, en este año que comienza, quiero también desarrollar la segunda actuación en el polígono industrial para no perder tiempo y comenzar a trabajar para disponer de más suelo industrial, una segunda unidad de actuación que nos permita contar, aparte de estos 23 metros cuadrados, con otros más. Y una espinita que tengo clavada a ver si somos capaces de sacárnosla en este año 23, que es un compromiso que la ministra de Industria, Reyes Maroto, hizo en la visita que hizo en febrero del año pasado, en la feria de febrero, durante la feria de febrero, que era la del apoyo del gobierno de España para implantar en esta nueva parte de suelo, en esta nueva suelo industrial del que disponemos en el polígono, para implantar una incubadora de empresas, un vivero de empresas y un centro de co-working para todos aquellos jóvenes que quieran iniciar su andadura profesional después de haber estudiado a nuestros jóvenes para que no se nos marchen fuera y puedan disponer en Valencia, Don Juan, de un espacio donde empezar a emprender, tanto desde el punto de vista empresarial, la parte de incubadora de empresas, como profesional, aquellos jóvenes que quieran desarrollar una actividad profesional, yo que sé, arquitectura, abogacía, diseño gráfico, que puedan disponer de un centro de co-working que les permita trabajar sin los costes que todos los que comienzan o que comenzamos en su momento tuvimos que afrontar, de alquilar de una oficina, de medios materiales, etcétera, pues que los tengan a disposición. Sí, compartidos todos. Efectivamente. ¿Y qué ha pasado con ese compromiso? ¿Un poco está ahí en parón? Bueno, en principio pensábamos que iba a poder encajar en presupuestos generales del Estado, todo finalmente no ha podido ser así, pero yo tengo la ilusión y la esperanza de desbloquearlo y que en este año 2023 hay que tirar de él y luchar por la tierra, que es lo que nos toque para lo que estamos. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso es toda la parte del polígono industrial. ¿Cómo tenemos el pueblo? ¿Cómo tenemos esos edificios públicos que siempre tienen algún problema, siempre tienen algún achaque y que hay que irles corrigiendo? Pues mira, un proyecto que ya empezamos a finales del año pasado y que tendremos, espero, en este primer trimestre del año disponible, es uno que nos hace mucha ilusión, que es el nuevo espacio del mayor. Con fondos de diputación, con los planes provinciales de cooperación del año 2022, sacamos adelante la rehabilitación de tres edificios que están en pleno centro de Valencia de Don Juan, justo detrás de la parada de taxis, en la calle Carrospinilla, y que se convertirán en el nuevo espacio del mayor. Eran el antiguo tanatorio, la casa del médico y el antiguo cil, estaban en desuso, y lo que hicimos fue sacar un proyecto adelante para su rehabilitación integral y convertirlos, como digo, en espacio del mayor. ¿Por qué? Porque nuestros mayores era algo que ya, en el mismo momento que tomé posesión, me demandaban. Actualmente están, espero que por el menor tiempo posible, hasta que esto esté completamente terminado, estaban en las instalaciones, en la primera planta del antiguo centro de salud. A la carretera, efectivamente, no se encontraban a gusto, tenían miedo, muchos de ellos, por la situación al lado de la carretera. Como digo, primera planta, con un poco, con lo cual, problema de accesibilidad para ellos, si bien hay ascensor, pero no es lo mismo estar en una primera planta. Muy cómodo, el que vaya en silla, ruedas, todo. Efectivamente, una planta baja, con aceras anchas, y casi prácticamente... Y unos jardecitos por allí, además, muy cómodos para pasear. La plaza Santa Teresa al lado, y el doble de metros cuadrados disponibles con respecto a lo que tienen ahora. Ese proyecto, como te digo, nos hace una especial ilusión, porque, Fernando, se lo debemos todo a nuestros mayores. Sí, señor, sí, señor. Y el proyecto del mayor, que acaba, ¿en qué fecha aproximadamente? Porque eso está ya inminente. Pues esperamos que esté terminado. Febrero o marzo, seguramente, de este año que comienza, tendremos terminado ya a disposición de los usuarios. ¿Y ahí se acabó ya, o continúan más proyectos nuevos? No, a partir de ahí, sin solución de continuidad, empezamos con otro proyecto muy, muy importante para Valencia y en Juan, en el que yo estoy especialmente orgulloso también, y es la reforma integral de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura de Valencia y en Juan, para los que vivimos aquí todo el año, me gusta mucho decir que es el Ágora de Valencia, y la imitación de las ciudades griegas, porque es el centro neurálgico de la vida social y cultural de Valencia, para, como digo, los que estamos aquí. Y ahí tiene su sede la Escuela Municipal de Música, la Coral Coyantina, la Banda de Música Valencia y en Juan, el Espacio Joven, la Biblioteca Municipal, el Salón de Actos donde se hacen todas las representaciones teatrales y musicales, y casualmente este año 2023 cumple sus 40 años desde que le inauguró en el año 83 Alberto Pérez Ruiz. ¿Qué ocurre? Un edificio transgresor, un edificio innovador, hace 40 años, en el momento actual se ha ido quedando viejecito, ya tiene sus años y necesita una reforma importante, tanto en el interior como en la parte exterior, en cuanto a eficiencia energética, mejoras acústicas, un edificio que además alberga, como te acabo de decir, importantes actividades musicales y es necesario reformarlo en su totalidad. ¿Cómo lo vamos a reformar? Pues afortunadamente con una subvención que hemos conseguido a finales del año pasado del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a través del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos con fondos europeos y hemos conseguido, como decía, estoy muy orgulloso porque hemos conseguido quedar en el puesto 88 de 1.065 proyectos que se presentaron en toda España. 88 como que fuera, pero precisamente es de los primeros. De los primeros, por delante, Fernando, de los proyectos de muchas capitales, de provincia y compitiendo, como digo, a nivel nacional. Y lo más importante todavía, la cuantía de la subvención, el máximo que se podía solicitar al Ministerio eran 3 millones de euros y nosotros hemos conseguido 2.873.000 euros para este proyecto. Con lo cual, pues, imagínate la ilusión y el orgullo que supone para todos los collantinos haber conseguido estos fondos para realizar un edificio tan importante para todos los que vivimos aquí durante todo el año. Vamos a dar un paseo por Valencia, don Juan. Vamos a ir conociendo todo esto que nos estás hablando y continuamos hablando con Juan Pablo. Por supuesto. ¡Gracias! Desde Chocolate Santo Cildes, os deseamos a todos ¡Felices fiestas! Desde Mármoles, Armandas de Iturriaga, os deseamos ¡Felices fiestas! Mármoles, Armandas de Iturriaga, os deseamos a todos ¡Felices fiestas! Desde Mármoles, Armandas de Iturriaga, os deseamos a todos ¡Felices fiestas! ¡Y un próspero año nuevo! Mármoles, Armandas de Iturriaga, os deseamos a todos ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Hola, soy Ana de Regalos Macoya, quiero desearos con todo mi corazón que disfrutéis unas felices fiestas en compañía de vuestra familia y los amigos y brindemos por un nuevo año Salud Desde Café Valkyria os deseamos ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Bueno, pues seguimos en Valencia y nos hemos querido asomar a la autoescuela centro que está en la plena avenida que cruza el puente y va en dirección a Mayorga Ahí le tenemos en la primera planta Entramos a ver la autoescuela centro para hablar con ellos y nos encontramos con José Antonio José Antonio, que autoescuela marín ¿Qué pinta autoescuela marín y autoescuela centro aquí en Valencia de Don Juan? Bueno, pues ahora Andrés es el socio mío y yo, pues nos hemos hecho cargo también a través de autoescuela marín, pues de la autoescuela centro y de las secciones que tenía y ahora en Valencia de Don Juan En Valencia de Don Juan, sí señor Fíjate que siempre hemos estado viéndote allí abajo en Santana, hemos estado en la Virgen del Camino y me dijiste, tengo un proyecto, tenemos un proyecto y proyecto cumplido Lo hablamos la última vez Oye, qué interesante que una autoescuela, un centro que tenía un montón de sedes, que se cierra y tal y vosotros cogéis ese testigo y decís, oye, vamos a seguir dando servicio a esos pueblos que no tengan que andar desplazándose y ponerles en activo aquello, ¿verdad? Yo creo que eso es de agradecer Hombre, había, claro, al irse jubilando la gente de autoescuela centro, pues había que asumir un poco el mantenimiento de todas las instalaciones y de los alumnos que había ahí apuntados Realmente son muchos y estamos intentando solucionarlo lo mejor posible Sí, sí, sí Pero hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Estábamos hablando con el alcalde que el tema del emprendimiento en las zonas rurales Concretamente en la zona sur de León, que es donde nos estamos moviendo en este espacio Pues estaban intentando potenciar un poquito el llegar allí Bueno, pues ya vosotros habéis sido pioneros en este sentido En este día especial o en este programa especial de primeros de año En el decir, bueno, pues ahí tengo una oportunidad de negocio que yo creo que puede ser válida Y que vamos a dar, por un lado, servicio al ciudadano y por otro lado, ampliación de vuestra actividad Una actividad que está basada en lo que es la autoescuela de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se clasifica el tipo de carne? El A Sí, normalmente los de moto Los de moto, que es A1 y A2 A1, A2, AM, que es el de ciclomotor El A, que también lo tenemos para todo tipo de motocicletas Y luego el B, que es el de... El coche, es normal Sí, que es el más popular de todos, ¿no? Que no es el profesional, digamos Oye, una pregunta ya por curiosidad La gente joven, sobre todo, que saca el carnet de conducir del B ¿Tiene interés también en sacar el de moto? O dice, de momento lo dejo Pues mucha gente, y sobre todo aquí en Valencia de Don Juan Mucha más todavía Sí, les gusta ya desde jóvenes Claro, al tener que desplazarse más Ya empiezan con ciclomotor, ya con 15 años O con el A1, con 16 Sobre todo en esta zona de Valencia de Don Juan Y se nota más Que en León quizá... Y luego ya las otras clasificaciones de A1 y... A2 A2 Y ya para todo tipo de motocicletas sin limitación, el A Todos esos ahora los tenemos Antes también, Autoscola Marín Nos faltaba el de ciclomotor y el de A1 Y bueno, al adquirir ahora centro Pues ya hemos ampliado eso también para poder hacerlo Oye, estamos en Valencia de Don Juan Estamos viendo un poco el mundo emprendedor Pero también quiero, ya que estamos en una autoescuela Quiero saber cuatro cositas más Aparte de las clasificaciones del carnet Veo que anda la gente en bicicleta En monopatín, que se lleva mucho Y siguen andando por las aceras ¿Eso qué dice el reglamento de tráfico? Bueno, en teoría no se podría hacer Esto es parecido a cuando vamos andando por una acera Y acabamos metiéndonos en el carril bici Los peatones Que también lo hacemos mal Bueno, pues los ciclistas tienen sus sitios para circular Los patinetes eléctricos Estos vehículos de movilidad personal también Pero sí es verdad que utilizan muchas veces las aceras Yo siempre digo Oye, si vas despacio, bueno, vale Pero es que encima a veces alguno va demasiado rápido Y hay mucho peligro O sea, en la ley dice que no se puede circular en bicicleta Montado en ella Ni por las aceras ni los monopatines Eso es, salvo que el ayuntamiento disponga otra cosa Que normalmente no En León concretamente Que yo sepa No se puede Autoescuela Centro empieza ahora Bueno, empieza, no Continúa ya la actividad aquí en Valencia de Don Juan Con lo cual, enhorabuena por ese esfuerzo tan importante Y hay algún proyecto de seguir ampliando O poquito a poco De momento no Hay un local que tenemos en obras En independencia Pero no sabemos qué haremos aún No lo tenemos muy claro Vamos a ir poquito a poco Vamos a seguir viendo Autoescuela Marina Autoescuela Centro Vamos a decirles que aquí tenemos Unos profesionales que no solamente Nos van a dar clases Sino también nos van a dar ejemplo De lucha, de esfuerzo Y bueno, de emprendimiento Que es lo que ahora mismo estamos Estamos intentando mover Enhorabuena Y felicidades por este nuevo año que comienza Sí, felicito sobre todo a todos los alumnos Que tenemos Y que nada, que todo salga bien A lo largo del año Y de los siguientes años Por supuesto Oye, una cosa antes de cerrar Dinos un poco los horarios Tanto aquí en Autoescuela Centro de Valencia de Don Juan ¿A qué hora podemos ya? De momento tenemos un horario un poco Lo que es de teórica Es desde las once de la mañana a la una Son dos horas Sí, es todo teórica Y por la tarde De cuatro y media a siete y media De momento es el horario que tenemos Seguiremos seguramente ampliando Según vayamos viendo necesidad De esta vez estamos probando Pero podemos decir ya Toda la gente de la comarca que quiera Ahí podéis estar a disposición Con los teléfonos Sí, sí, sí Todo eso ya lo sale Y todo en marcha Además la gente ya lo conoce De los años que lleva Entonces, bueno Estupendo Os Antonio, muchas gracias Y lo he dicho Enhorabuena Y feliz año nuevo Igualmente, gracias Todo el equipo de psicotécnicos Renueva Os deseamos felices fiestas Os esperamos En Trabajo del Camino Y La Bañeza 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 Juan Pablo, me permito cogerte esto, esto es la felicitación navideña de este año. Es la felicitación navideña de estas navidades de 2022, efectivamente, que enviamos a todos nuestros vecinos, todas se las hemos enviado firmadas, manuscritas. ¿A todos los vecinos? A todos los vecinos. Es algo que me lleva mucho tiempo, pero que me hace una ilusión especial enviar las firmas, todas manuscritas. Sí, señor. Aquí tenemos un montón de recuerdos, un montón de imágenes, todas referidas a diversas actividades y diversos momentos de Valencia y Juan. Valencia y Juan, estamos hablando que en el invierno también tiene mucha actividad. Antes de empezar a grabar, decía, ¿qué puede venir a hacer un vecino de León, que son los espectadores mayoritarios que están viendo esto, y que puede venir en este tiempo a hacer aquí a Valencia y a Don Juan? Me has empezado a detallar un montón de cosas. Cuéntale al público qué se puede hacer en Valencia y a Don Juan a partir de hoy, día 2 de enero. Pues mira, a partir del día 2 de enero tenemos dos eventos muy interesantes que se darán en el mes de febrero y en el mes de abril. En el mes de febrero tendremos la feria multisectorial. Ajá, cartel este, que es una conmemoración de qué aniversario del 100. Pues el centenario, aquí lo puedes ver, Fernando. La celebración del centenario 1920-2020. En este febrero vamos a llevar a cabo la edición número 102. Tuvimos que parar en el año 21 por motivo de la pandemia. Desde entonces, desde la guerra civil, no había habido ningún otro año que interrumpiera la celebración de la feria. Por eso estamos en el punto que nos encontramos. Eso lo tenemos, como digo, en el mes de febrero. A finales de abril, el fin de semana, justo el día 23, la fiesta de la comunidad autónoma, tendremos el certamen Iberqueso, que el año pasado celebramos la primera edición con muchísimo éxito. Este año vamos a por la segunda, Certamen Internacional de Quesos de España y Portugal. Con participación de queseros también de la zona, supongo. Fundamental, fundamental. La participación de los queseros de la comarca, no distribuidores, además, productores, los pequeños productores que hay que poner en valor, el sector agroalimentario de nuestra provincia, el sector agroalimentario del sur de León y las queserías de nuestra zona. Hay unas cuantas aquí alrededor. Efectivamente, y muy buenas y de una calidad excepcional. Pues todas ellas tendrán cobijo y mostrarán sus productos en la segunda edición, como digo, de Iberqueso. Y cuando no tenemos feria, bien, puede uno venir un fin de semana. Un poquito antes de nuestra feria del queso está la Semana Santa. Efectivamente. Importante la Semana Santa de Valencia. Semana Santa, muy importante, el Viernes Santo de Valencia, un Juan de interés turístico provincial. Con las procesiones que tenemos, como digo, Viernes Santo. Y cualquier otro fin de semana, pues, qué mejor momento para estar a media hora de León, a media hora de Benavente y a media hora de muchos puntos de la provincia, para venir a pasar un ratito a Valencia en Juan, a ver el museo de nuestro castillo del siglo XV, la joya de la corona, a visitar el museo de la indumentaria tradicional leonesa, que al menos hasta el mes de marzo tendrá una exposición abierta, que iniciamos a finales del año pasado, de ropa tradicional de León, de Alfoz de León, muy interesante. Tenemos una de las mejores colecciones de indumentaria tradicional, seguramente de la comunidad autónoma. Y hay que ponerla en valor. Sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué de cosas. Y luego, pues, supongo que la gastronomía, lo que es la hostelería de aquí, Valencia, Don Juan, no tan abundante como en el verano, pero aquí también merece destacar varios sitios, ¿no? Muy buena hostelería, buenos productos, buen género, que eso es fundamental para dar de comer bien al visitante. Y te puedo garantizar que los hosteleros de Valencia, Don Juan, lo tienen y lo cuidan, aparte de las jornadas que se hacen específicas, como de las setas, de la matanza, que tenemos fines de semana específicos con menús hechos ad hoc para esos momentos especiales, pero que durante todo el año se puede disfrutar de buena comida y buen vino, evidentemente, de la denominación de origen León. ¿Cómo andas de comunicaciones, Valencia, Don Juan? Ya sabemos que la autovía está ahí, pero la comunicación que nos importa, el internet, ¿cómo está todo eso? Pues el internet con fibra desde hace ya años. En prácticamente la totalidad del pueblo tenemos fibra ya desde hace unos años, fibra de buena velocidad. Y la verdad es que desde ese punto de vista nosotros somos afortunados, no tenemos queja, como puede ocurrir en otros municipios, en otros municipios del medio rural, que sí se encuentran con un problema importante para mantener a la población. Es fundamental dar servicios y uno de ellos, además de la sanidad y la educación, el disponer de internet de alta velocidad, efectos de comunicaciones y efectos de que nuestra gente no se termine yendo, pues es fundamental. ¿Qué pasa con el particular? ¿Ese particular por qué puede venir, por qué un matrimonio joven, por qué unas personas dicen, Valencia, Don Juan, mi punto de referencia, mi lugar de vivienda durante todo el año? Igual que has hecho tú hace unos años. Igual que yo, efectivamente, pues porque al final, como te decía, tenemos de todo y todo el año. Es un lugar donde podemos gozar de las ventajas de vivir en el campo. Yo que además, como sabes, soy corredor también, me calzo las zapatillas y salgo a correr por la puerta, efectivamente por la puerta de casa y ya me encuentro corriendo en un paraje, en un entorno natural, con el esla, que es este tesoro que tenemos al lado de él y que nos atraviesa al lado del pueblo. Y esa es la ventaja de la naturaleza, es algo inmenso. Como muchas veces hablamos, mi mujer y yo, cuando llega la primavera, que antes de que nos demos cuenta ya la tenemos ahí, el oír a los pájaros cantando por la mañana, el oír el silencio, que nos encontramos diferente a los sonidos que nos encontramos en la gran ciudad o en la pequeña ciudad, es una enorme ventaja. Y por contra, no nos encontramos con desventajas de no contar con servicios, para nada. Nos encontramos todo tipo de servicios que podamos requerir en nuestra localidad, con un centro de salud, cabecera de comarca, con 9.000 tarjetas, con dos farmacias, con instituto, con colegio, con establecimientos y negocios de todo tipo y variedad para disponer de todo lo que podamos necesitar en el día a día. Para hacer la compra, tanto de alimentación como de vestir. Totalmente. Entonces, una enorme ventaja. A media hora de Benavente, a media hora de León, bien comunicados. A León, en cuanto ya vayamos directamente a coger la autovía a Villamañán, a 10 kilómetros, o decidamos irnos a través de Palanquinos, coger la autovía de Burgos, y estamos en la Leó, por la León 11, estamos en un momento en León. La verdad es que, en cuestión de comunicación, no nos podemos quejar. Estamos en una ubicación, en un entorno privilegiado. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Feliz Año Nuevo. Que este Año Nuevo que comienza sea el remate y la consecución de todos esos proyectos que están en marcha. Y los que no se acaban este año, que continúen para el siguiente. Que continúen. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. ¡Felices fiestas para todos nuestros alumnos! Desde Autorrecambios León os deseamos unas felices fiestas. ¡Felices fiestas para todos nuestros equipos! ¡Felices fiestas para todos nuestros alumnos! ¡Felices fiestas para todos los alumnos! Amamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!